Entonces, estamos aquí con el pie del torneo de la reina, estamos en este puente... ¿Se escucha? 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 Anthony Choi está en Capital con Viaje a Otra Dimensión Bien, queridos amigos, estamos aquí justamente ya preparando el programa de Viaje a Otra Dimensión de Radio Capital Acá ha venido pues todo el equipo de transmisión comandado por el doctor Jean Paul Preciado Y a partir de las 10 de la noche vamos a empezar la transmisión aquí desde uno de los lugares históricamente mejor conservados, ¿no es cierto?, que es General Felipe Hay que entender que General Felipe es la construcción militar más importante que los españoles hicieron en las Américas No hay una construcción militar más grande que General Felipe Más de 70.000 metros cuadrados, más de 1.500 metros en todo el perímetro Una construcción del siglo XVIII y de una manera ha sobrevivido Como es que en este lugar ha ocurrido tantos eventos trágicos Acordémonos que más de 2.000 personas se encerraron aquí para resistir a las huestes patriotas Y ellos acá murieron, muchas veces ya no tenían comida, tuvieron que comerse roedores Y ellos le transmitió ciertas enfermedades y muchos murieron de eso Entonces lamentablemente un episodio trágico de la historia peruana Pero que de alguna manera ocasionó que hubiera en esta época una carga paranormal muy fuerte Y de una manera a otra justamente a partir de la día de la noche vamos a realizar una competición paranormal Va a estar con nosotros destacados videntes acompañados con un grupo de investigación que ha tenido toda su tecnología Para ir a los lugares más pesados aquí en el Gran Felipe El Torreón de la Reina, el Torreón del Rey, el Osario En donde todos los soldados españoles que murieron los huesos quedaron ahí Y es completamente muy interesante porque nosotros hemos hecho investigación En años anteriores y tuvimos nuestras grabadoras y escucharon las voces de soldados Inclusive hasta el trotar de la caballería de la época Así que no se pierdan este programa, hay mucha expectativa con respecto a eso Y bueno, vamos a ver que es lo que pasa Soy Anthony Choi, estamos acá en el programa Viajo de 3Dimension de Radio Capital El programa número uno en sintonía en el horario de 10 a 12 de la noche Y siempre a través de Radio Capital, 12 años en el año y no vemos Haciendo ya las débiles de la noche Ya nos encontramos explicando los detalles de lo que va a ser la gran tradición Y ya queda otra dimensión, Martin y Choi Como lo están pudiendo ver, estamos en un lugar maravilloso Nada, tenemos los equipos listos, las cámaras, las luces Ya estamos terminando de consumar el tema de los banners, que son la publicidad Así que estamos muy emocionados, estamos a casi nada Ya tenemos a los invitados que han llegado Tenemos unas grandes historias para contar así que no se despeguen Y ya queda otra dimensión, ya empezamos en breve chicos El programa de estudio norteamericano, o Hacca Claro Sabemos por ejemplo que uno Para que se despeguen Para que se despeguen Para que se despeguen Son historias de las batallas que se libraron Además de relatos de índole paranormal Hoy, en Viaje a otra dimensión Los misterios de la fortaleza Real Felipe Hola Soy Anthony Choi Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Programa número uno de la noche limeña Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales Empezamos nuestro programa Esta edición especial De transmitir nuestro programa Desde uno de los lugares más emblemáticos de la historia nacional Pero a la vez, de acuerdo a muchos testimonios Uno de los más paranormales La Fortaleza Real Felipe Una edificación militar del siglo XVIII 244 años ha ocurrido de que su fundación De hecho, se considera que de alguna manera Sería la construcción militar más grande en Latinoamérica Construida durante la época virreinal Cerca de 70.000 metros cuadrados Más de 1.500 metros lineales en todo su perímetro Hacen que sea una de las bellezas arquitectónicas De la historia virreinal Y que todavía de una manera puede ser visitada Por turistas para recordar diferentes entos De la historia nacional Pero además se sabe Y esto ya hace muchas décadas Que tiene una fuerte carga de presencia paranormal Esto es posible Esta noche Nosotros vamos a realizar una investigación paranormal en forma En la cual hemos invitado a destacadas videntes Que acompañadas de grupos de investigación Que utilizan tecnología en investigación paranormal Ambos se acoplen y podamos recorrer las zonas calientes Del Real Felipe Como el Torreón de la Reina El Torreón del Rey La Casa de la Respuesta Y así por el estilo Hay que recordar que aquí también está El Museo del Ejército Peruano Y hay que recordar que hace unos tres o cuatro meses atrás Vino, vinieron destacados investigadores Del programa de televisión norteamericano Ghost Hunters O sea, cazadores de fantasmas En el cual después de realizar una investigación Aquí para hacer una serie Para hacer un capítulo de su serie Dijeron en esta Que ellos habían estado en diferentes lugares Paranormales del mundo Entre ellos El castillo de Drácula Capital Lo que supone que es Drácula Que es Vlad Tepes el emperador en Rumanía O en la Torre de Londres En la capital británica Y ellos dijeron Dr. Choi Nunca hemos tenido tanta presencia paranormal Como el Real Felipe Así que es por eso Nuestra presencia aquí Nosotros aquí Queridos amigos Con el fin de brindarle Toda la mayor información Hacer cosas diferentes Es que estamos transmitiendo Esta emisión En vivo y en directo En esta fresca noche De verano Para hablar acerca de los misterios De la fortaleza Real Felipe Y por eso que tenemos aquí En nuestra mesa de transmisión A el señor Roberto Mendoza Policarpio Él es historiador De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pero a veces Director académico Del Instituto de Estudios Históricos Del Ejército Al cual le damos la bienvenida Don Roberto ¿Qué tal? Muy buenas noches Muy buenas noches Gracias por la invitación Bueno Siempre se asocia Don Roberto El tema de presencia paranormal fuerte A que de repente en el lugar Ha ocurrido eventos oscurentos El Real Felipe Que duda cabe Es un sitio En el cual Se realizaron Momentos clave De la historia nacional Que lamentablemente Estuvieron asociados A eventos sangrientos Aciagos Cuéntenos ¿Cuál es la importancia Del Real Felipe Dentro del contexto histórico? Tenemos que recordar Que Perú Es heredero Del Imperio Incaico El Imperio Incaico Ha sido fabuloso En riquezas minerales Que eran ambicionados Por Europa Ajá Entonces Luego de la conquista española Y luego de la instalación Del Virreinato No Colonia Sino Virreinato Ajá Nosotros hemos ido a la serie Virreinato Así es Entonces Todos los productos Plata Oro Eran embarcados A través de los muelles Hacia Europa Entonces El Callao Era centro de codicia De los piratas Filibusteros Bucaneros Toda la riqueza del Perú Salía por el Callao Sí Ok Del Virreinato peruano Virreinato peruano Por supuesto Entonces a partir de más o menos El Virrito Ledo 1560 1570 Empiezan Estas cosas a ser asoladas Por piratas Ajá Más o menos Ajá Es que el Callao se convierte en presidio Un presidio Pero presidio llamado así Porque era una ciudad Dentro de las murallas Ok Y Es para prevenir El desembargo De los piratas que anhelaban Nuestras riquezas ¿Qué piratas fueron los que se recuerda La historia? Drey El Elmitage Hay un pirata que se ha enterrado Acá en San Lorenzo Porque asolan Claro Cercan el Callao Mueren por peste Eran piratas además De origen británico Origen holandés Que eran enemigos de la corona española Claro Porque tenemos que recordar que Antiguamente a nivel mundial Era imperio español Imperio francés Imperio holandés Ajá Entonces peleaban, ¿no? Claro Ponían sus armas a favor de un imperio O de un rey Por eso el asedio Eran mercenarios Claro El asedio de estos piratas Pues, ¿no es cierto? Sí, entonces en ese sentido Se construye la ciudadela Primero del Callao Ajá Y en el año de 1746 Recordemos que hay un gran terremoto El 28 de octubre Claro El gran terremoto del siglo XVIII Que prácticamente son más de 8 grados ¿8 grados? Y duran 3 minutos Más de 3 minutos Wow Y aquí en el Callao De 5.000 personas Solo quedan vivas 200 personas O sea, hubo un tsunami Hubo un maremoto Luego del terremoto El mar se retira Sí Viene el tsunami Ajá Viene el maremoto Entra Tumba las murallas Mata A miles de personas en el Callao O sea, de 5.000 personas Que vivían en el Callao Solamente sobrevivieron 200 200 ¿Y hasta dónde salió el mar? Porque siempre hay un tema De los peruanos Que siempre tenemos De los limeños sobre todo Que tenemos el miedo del tsunami Y siempre se recuerda Justamente este tsunami ¿Hasta dónde salió? Más o menos hasta la actual avenida Fawcett ¿Hasta Fawcett? Sí Algunas barcazas se llegan hacia esa zona Yo recuerdo que decían que Donde está la iglesia del virgen de Carmen de la Legua Sí Que es colonial con Fawcett Sí Decían que le decían Carmen de la Legua Porque el agua había salido una legua Una legua Así es esa zona ¿Y se saben olas de qué tamaño fueron? Son más de 30 30 metros de altura Más Increíble Sí Dígame A raíz de eso es que Bueno Prácticamente el Callao de ese lado Es destruido Y el Virrey Marzo de Velasco Empieza la reconstrucción del Callao Pero como ustedes saben A raíz de la De toda la La devastación del Callao Sí Se viene la peste Se viene falta de alimentación Claro Entonces muchas muertes Hay muchas muertes Pero a la vez de las muertes En toda la zona Sí También hay mucha gente ejecutada ¿Por qué? Porque robaban los alimentos Ah Y dan tipo de ley marcial Bueno claro Pero era explicable Era lógico Claro Entonces luego de eso Es que el año siguiente Ya se construye La fortaleza de Real Felipe también Para ir Para prevenir nuevamente Los ataques de los españoles De los piratas Claro Ahora lo que tenemos que rescatar también De repente como anécdota Sí Es que a Manso de Velasco El Conde Superunda Le ponen Superunda ¿Por qué? Ajá Superunda sobre las olas Por eso Ah por eso Por eso claro Un Virrey surfista Un Virrey surfista tal cual Claro Por eso entonces Ya se empieza Se pone la primera piedra Sí Respecto a la fortaleza de Real Felipe Inaugurada del año 1647 Ya Ahora Que 1747 Mejor dicho Entonces lo que sucede es que El Rey Felipe ya es considerada como una fortaleza militar A nivel de El Virreinato En Sudamérica Claro Es una Como ustedes han visto ¿No? Es una plaza Con varios baluates Sí Ajá Los principales son El del Rey que está a la entrada Ajá Y la Reina Ajá Que están abocados al Rey Felipe V Ya Llamado El Animoso Ok Al Rey Felipe V le decían El Animoso ¿Por qué? Un personaje que era muy activo Parece que era bipolar Ok Ahora Él muere Sí En el año 1746 Ya En el año terremoto Y su hijo Por eso es que le ponen el nombre de Real Felipe Ah Real Felipe En homenaje al Rey Felipe que había fallecido Sí Que lo sucedió creo que el Rey Fernando pues ¿No? Sí Ahora es cierto que el Rey Felipe fue construido Bueno de acuerdo a la tecnología del siglo XVIII Para soportar tsunamis Sí Y justo se aprovechan la visita de unos científicos ¿No? Que están midiendo el mundo ¿No? La línea ecuatorial Ajá Y entonces se hacen unos planos Esos planos se envían al Rey de España Y el Rey de España apruebe el plano Ajá Y empiezan a construir Se sabe de que Y usted me puede corroborar la historia Que mucho de la apariencia paranormal En el Torreón de la Reina Era porque ahí Hasta ahora uno puede ver y visitar Este especie de calabozos Pues terribles O minosos O opresivos Pero que ahí Se encerraban A los piratas y corsarios Que eran atrapados ¿Es cierto eso? Particularmente como historiador le digo que no No Ah no es cierto Ok Nunca El Rey de Felipe Ha sido tomado por piratas Ni corsarios Nunca han entrado acá piratas ni corsarios Ajá Históricamente le aseguro eso Ya Sucede que a partir de 1810 Luego de las cortes de Cádiz Se dan liberaciones a niveles pues de provincias No de las provincias de Europa aquí en Sudamérica No sean los En el Virginato de Perú Entonces hay movimientos libertarios Claro Sabemos por ejemplo que hay una cooperación de Gómez y Espejo Que son aquí encerrados en las casamatas O sea todo lo que se arreglaban contra la corona española Española Ok Vamos a ver por ejemplo Antes que venga la expedición libertadora Ajá De San Martín Sí Hay muchos argentinos y chilenos Que pelean contra los españoles en el sur Ya Ellos Son enviados prisioneros aquí Ahora ¿Cuáles eran las condiciones en las cuales eran atrapados y sufrían? Bueno Imagínense por ejemplo que están atrapados en En Bolivia Vienen a pie Lo saben a pie Son caminatas Claro Me refiero a cuando estaban aquí Ya ¿Cuáles eran las condiciones carcelarias en las cuales vivían? Es que realmente son Uno tiene que conocerlos Son pequeños espacios como pasadizos Sí Son muy téticos El personaje prácticamente prisioneros Le daban alimentación y agua solo dos veces por semana Dos veces por semana y pan y agua En ese tiempo Sí Muchos que visitan queridos amigos El torreón de la reina se sorprenden estos calabozos Que le aparecen largas pasillos estrechos de medio metro de ancho En el que me comentaban que ahí las personas que eran encarceladas Tenían que sufrir el castigo parados Porque de lo estrecho que eran estos calabozos Es que realmente el castigo de estar ahí Claro Porque no necesita uno ser torturado Ni masacrado como he escuchado Claro Como pueden masacrar a la gente que está ahí ya Estar ahí nomás ya es una masacre Era terrible Psicológicamente Terrible Muchas personas están ahí O sea ya psicológicamente están malos Todo oscuro Todo auténtico Entonces Las condiciones son infromanas Claro Pero como le digo no Son los patriotas que se rebelan contra la corona española Los primeros que están ahí Ahora Si me permite Don Roberto Saltemos a otra etapa de la historia Que creo que también Podría de una manera entenderse Por qué hay tanta experiencia paranormal Es la época cuando Rodil Decide encerrarse aquí Con un grupo De españoles y criollos A decir De aquí nadie lo saca Estaba allá La corriente libertadora Los patriotas Habían tomado Lima Y ese grupo de españoles Con sus familias Con sus hijos Hasta con sus mascotas Se encierran aquí Y aquí Mueren en condiciones terribles ¿Cómo fue eso? Es que también hay que recordar Nosotros por ejemplo En la historia Nos enseñan que la Independencia de Perú Se proclama 28 de julio de 1821 Ajá Estudicen En 1824 25 Hace 3 o 4 años después Entonces ¿Qué independencia tenemos? Si los españoles todavía están aquí Todavía seguían aquí Claro Sucede que Luego de la batalla de Ayacucho Sí Se firma esta capitulación Ajá La rendición Claro Pero el general El brigadier Este El gobernador de la plaza Rodil Él dice No Ustedes han capitulado En el alto Perú Los españoles Con sus familias Entonces Entonces ellos se encerraron aquí Claro ¿Cuántas personas se encerraron aquí? Son más de 2.000 2.000 Más de 2.000 civiles Civiles Dice que estaba el segundo presidente El marqués de Torretaña El marqués de Torretaña El marqués de Torretaña Se encerró aquí también De aquí nadie me saca Claro Es que sucede que Torretaña Es el presidente de Perú Ajá Entonces se planean unas campañas Contra los españoles Y fracasan las campañas Entonces Se ven obligados Nos vemos obligados como peruanos Ajá A pedir el concurso de Simón Bolívar Simón Bolívar Simón Bolívar viene de la gran Colombia De liberar Ajá De la campaña admirable Ya O sea Bolívar era un personaje militar Sí De Polendas Claro Triunfador Lo llaman Y Bolívar llega con el título de dictador Ajá Dictadores Que tiene todos los Trenos Muy facultades Para política El que dicta las órdenes A nivel militar Dictador Torretaña ¿Qué hace? Se ve amenazado por Bolívar Ajá Y tiene que refugiarse En los castillos del Callao Con su familia Y se refugia aquí Con toda su familia Sí Entonces si Y él muere de escorbuto Claro Torretaña fallece en el escorbuto Ah murió aquí Dicen que quedaron a pan y agua Bueno el asedio era terrible No había la oportunidad Que salieran Que salieran Que los patrinos te dijeran Ya salgan de aquí Y se fueran A regresar a España Por último Hay cartas cambiadas Ya Primero acá Quien ve el sitio del Callao Ajá Es el general Valero Ya Que tiene la fama de ventríloco Ya En una tradición peruana Ricardo Parma se comente eso Ok Pero luego lo sucede Salón Bartolomé Salón Ok ok Y entonces el sitio del Callao Es concebido Es concebido Con doctrinas europeas modernas O sea Era atacar tierra Tierra Mar Y que nadie entre Ni salga Ok El sitio es para que no entren alimentos Claro Que no entre agua Entonces a toda esa gente Dos mil personas que estaban aquí No le daban agua No le daban alimentos Para que ellos se rindan Podían O sea No O sea Aquí habían fuentes de agua Allí hay un pozo Ya Hay tres pozos aquí Ok Y había la guala que queda en la actual Este más o menos la plaza Matriz del Callao Ya Entonces todo eso ya estaba más o menos acondicionado Porque a nivel militar Es lo Lo que el militar tiene que saber Lo que el militar tiene que Que construir Tiene que siempre seguir Tiene que preservar Entonces Son Son días bien Desfavorables para Ramón Rodil Ajá Lo que sucede Lo que sucede es que Llega un momento En que empieza tanto a presionar Que él se ve en la obligación Ya de sacar gente Ajá Por eso que se llama la puerta de perdón Ajá Se les perdonaba a los que salían Claro Y hay un grupo de mujeres Ajá Cerca de 20 mujeres que salen Y entonces Y son prácticamente atrapadas en los fosos ¿Por qué? Porque los patrios no permitían tampoco que salgan Ya ¿Y qué le hicieron a ese grupo de mujeres? Hay mujeres que mueren ahí Ah Afuera Pero ¿Qué sucede? Las leyes humanitarias en ese momento no No son No había leyes humanitarias Pero simplemente los patriotas dicen No Dejemos que ellas salgan Ok Porque un primer grupo de mujeres Ajá Tienen que regresarse Ellos Los patriotas tampoco no quieren permitir Que Quieren más personas Pero al final Mucha de esa gente que estaba aquí murió Y dice de epidemias como escorbuto Claro Dice que había Tanta hambre Que empezaron a comer ratones Ratas que le transfirieron enfermedades Sí Y ahí fue el final Rodil murió ahí No Rodil sale Rodil sale con todos los honores militares Pero ¿Cuánta gente murió acá? Aquí mueren Miren De los dos miles españoles De la gente de Ajá De militares Salen cuatrocientos Cuatrocientos Quiere decir que mil seiscientos murieron Sí Pero también mueren Porque Rodil los fusila A todos los que querían escapar No O traición O traición Claro Por eso que se murió mucho Que no Que los Por ejemplo Los guardianes Muy bien Muy bien Permíteme hacer el corte En estos momentos Y Eso explica De una manera La presencia paranormal Tan fuerte aquí En el Real Felipe Mil seiscientos personas murieron Y antes de De hacer el corte Quiero agradecer A la dirección de museos Del ejército Y a la fortaleza De Real Felipe Por acogernos En sus inmediaciones De hacer posible Que este programa Se realice Vamos a hacer la pausa Y ya regresamos Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien Queridos amigos Estamos en este momento En esta transmisión Es especialísima Transmitiendo En vivo En directo De uno de los lugares Más paranormales De Lima De acuerdo a unos testimonios Y quizás Del Perú Y del mundo Que es La fortaleza De Real Felipe Justamente estamos Aquí de lo que se denomina La casa De la respuesta Ustedes recuerdan A Francisco Bolognesi En este episodio En el que Él no decide rendirse Y dice Me quedaría acá Hasta quemar El último cartucho Acá hay una representación Una recreación De la casa De la respuesta Y justamente estamos Con don Roberto Mendoza Él es historiador Y justamente también Director académico Del Instituto de Estudios Históricos Del Ejército Don Roberto Cuéntanos acerca De esta casa De la respuesta Es la réplica Ah ok De repente Nos podemos poner así Para que Vemos caminando ¿No es cierto? Ok Ok ¿Ya? 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 Hay muchas personas Que estudian civiles O órdenes nacionales En ese momento Y la respuesta De Bolognesi Es el Realmente el ejemplo Que todos peruanos Debemos tener Porque nosotros Tenemos que luchar Toda la vida Sin rendirnos ante nada ¿No? Y mucho menos Si es ante un enemigo De nuestra patria De nuestro país Y tenemos también Que ver Que El patrón del ejército De Perú Es Francisco Cervantes Justo por eso Quien también Estuvo en un tsunami Aquí en el Callao Con Bolognesi Vivió un tsunami En el Callao Claro Había orden de inmobiliaria En década de 1260 Antes del combate El 2 de mayo Y Bolognesi Estuvo de jefe De la plaza De aquí Del Callao Entonces justo Habían turbulencias Políticas Y se dio la orden Que las tropas No salgan De los porteles Y ante un pequeño Tendor Y un pequeño Tsunami Que se venía Bolognesi Envió Cerró las puertas Y no permitió Que ningún soldado Salga de ese lugar Y eso fue en el año 1860 Más o menos Y él ya soportó Aquí en el Real Felipe ¿Fue eso? Sí En el Real Felipe Él era jefe O sea Quiere decir Que es cierto Que el Real Felipe Luego de la terrible Experiencia El tsunami De que dio origen Justamente A ciertas A ciertas Devociones Como el Señor Milagro El Real Felipe Se convirtió En una especie De un baluarte Contra Que podía soportar Su construcción Le damos La presencia De un tsunami Sí, claro Y también tenemos Que recordar Que Que el Real Felipe También Tiene participación En el combate El 2 de mayo De 1866 Contra la Juega Española Y Pero tuvo participación No directamente Sino indirectamente Porque aquí se ubicó El presidente Prado Mariano Inuso Prado Ajá Y su estado mayor Aquí se ubicó Prado Ya Más al sur Es donde se ubica La torre de la Merced En donde muere José Galvez Y vos quizás Ese es durante el combate Durante el combate El 1 de mayo Muy bien Ahora Don Roberto ¿A dónde lo estamos dirigiendo ahora? Tengo entendido A la zona del Osario Sí Osario El concepto es Un lugar Un depósito de huesos humanos Sí ¿Cómo así se constituyó Este Osario Aquí en el Real Felipe? Sucede que Cuando se hacen Las excavaciones de refacción De la zona Del Real Felipe Es que se encuentra Una zona de los huesos Y por eso es que Se encontró Una cantidad de huesos Se construye Una pequeña cavernita Una urna En donde Depositaron esos huesos Y por eso es que También se construye Una cruz encima Pero realmente Si nosotros nos acordamos La usanza virreinal O la usanza española Es de que cuando fallecían Sí Las personas Eran enterradas Porque no tenían cementerios Eran enterradas Abajo de las iglesias Claro Para estar más cerca de Dios Se decían Claro Y los que no tenían dinero Afuerita, afuerita Las cofradías Que iban pagando Las cofradías Entonces imaginémonos El Real Felipe Es una pequeña ciudad Ok Tiene la casa del gobernador Tiene su capilla La casa del gobernador Ok Pero también tenía una capilla Ya Entonces Históricamente Tenemos que ubicar Donde era la capilla Ya Y en base a esa capilla Tenemos que ubicar El Real Cementerio Antiguo En el Real Felipe Y ahí Fueron enterrados ¿Quiénes? Eran enterrados Miren Por ejemplo Los personajes que mueren aquí Es el marqués En Torre Taile Pero sus restos son enterrados Están en el cementerio de Lima En el periódico de los maestros Claro Aquí realmente No se ha logrado Identificar los huesos Aquí pertenecen Hay cierta cantidad de huesos Y está decido en O sea Está bien cuidado Ok Está bien cuidado Ya Ok Ahora se calcula Que en este osario O depósito De huesos humanos Que como usted me comenta Eran de los cuerpos Que eran encontrados En las excavaciones Posteriores ¿No es cierto? En épocas recientes Como se calcula De cuántas personas Es que Están Perteneces a estos huesos Son unas pequeñas Vamos a bajar Y ahí más o menos Uno va a ver un cálculo Pero hay En cráneos Hay fémur Hay diferentes tipos de huesos Y realmente Lo que se siente No es algo pesado Si no es por lo que está En subterráneo O sea Falta un poquito el aire Claro Claro Pero es algo que Bueno Como le digo Lo principal de los historiadores Y arqueólogos Tendríamos que hacer Es ubicar realmente En donde estaban ubicados Los restos Aquí O diría la principal Capilla Ajá Porque tenía que haber una capilla Aquí Claro Ah entiendo Entonces Como era la costumbre virreinal Que la gente fuera enterrado Debajo de las iglesias Seguramente Seguramente Al encontrar estos osarios Es que Definitivamente Acá había Se descubrió Indirectamente El lugar De la capilla Del De acá Del de De la Felipe Mire La usanza Española La usanza europea Es que siempre En todo contorno De De una ciudad Sí Está pues La casa Del gobernante Ya Y en un lado Está la iglesia Entonces Habría como le digo Con arqueología Realmente donde está Ok ¿Podemos ir bajando por acá? Sí Ah miren queridos amigos Quiero hacer una descripción De lo que estamos viendo Para los amigos que nos siguen A través de De Radio Capital Estamos entrando A una zona Muy pegada A una de las murallas Del Real Felipe Del Real Felipe Y justamente Hay En esta zona Hay una escalera Hacia abajo Se nota una escalera Muy antigua Y Vamos en este momento A descender A esta zona Que parece del inframundo Sí ¿Me dicen? Ok ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás? Buenas noches Muy emocionados La verdad que estamos muy emocionados Tony Muchísimas gracias Por la experiencia Que estamos viviendo aquí En el Real Felipe Es una noche hermosa Tenemos la parte histórica Así es Con nuestro invitado Pero mi estimado Tony Sí Le doy la bienvenida A Milero Salvarracín Y Turquesa Con quienes vamos a Asumir la aposta Este Sin descuidar por supuesto La parte histórica Porque vamos a continuar Con estos datos Tan interesantes Pero asumimos la aposta Con Milero Salvarracín Te cedo el micrófono Mi estimado Tony Bueno Entonces estamos la bienvenida Pues a las evidentes Invitadas esta noche Está con otros Milero Salvarracín Hola Milero ¿Cómo estás? Hola Antoni Contenta de estar acá otra vez Y dispuesta pues A Va a desentrañar Y vamos a ver Qué entidades Se van a comunicar Con nosotros ¿No? Muy bien Y está también con otros Turquesa También ella es Medio Vidente Hola Turquesa ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Gracias por la invitación Feliz de estar acá De verdad Bueno queridos amigos Estamos aquí Con dos destacadas Videntes Que de una manera Van a poder explicarnos A transmitirnos Sus vivencias Sus percepciones Y cómo no Seguir acompañado aquí De el historiador Roberto Mendoza Entonces yo digo Primero a las damas ¿No es cierto? Yo entro primero Ya para ver Para que no tengan miedo Entonces vamos a descender Lentamente A esta zona Que les voy describiendo Es una zona Hacia Una escalera Hacia abajo En realidad Se nota que los peldaños Son muy pero muy antiguos Lo que espera adelante Es las tiniblas totales Estamos entrando A una zona en la que Hay una reja Unas rejas muy pero muy antiguas Como pueden ver Y nos están acompañando Pues tanto el señor historiador Como las videntes Lo que les pide Es que bajen con suma Con sumo cuidado Porque estamos bajando A unas escaleras muy antiguas En una zona Yo voy por delante ¿No es cierto? No sé por qué escogí Ir por delante Pero ya estoy aquí No puedo retroceder Una zona totalmente oscura Se siente la humedad Una humedad ominosa Unas sombras muy Bueno Definitivamente aquí Vamos a salir Porque se nos acaba De cortar la transmisión Vamos por lo grueso De las Ahí recobramos Estamos aquí Al borde De esta puerta De esta zona Que es de los años Capital Aquí, queridos amigos Lo pueden ver Las cámaras Hacemos un segundito Para recobrar Conexión A ver Salgamos un segundito Cámara Este Cámara Salgamos afuera Hacemos plano De este general Desde afuera Cámara Sí Cuando recobremos Señal Me dicen Nuestra Vestimidad Y turquesa Si se quedan De abajo Recobramos Como se llama Recobramos Este ¿El salvo? Sí Para recobrar Señal Capital Capital 1, 1, 1, 1, 1 Seguimos al aire Seguimos al aire Bien Entonces Estamos aquí Estamos con este Ya, perfecto Bueno, queridos amigos Este es toda una aventura Esta es la transmisión De radio Y televisión Adentrándonos A la zona Del osario Del Real Felipe En donde están Los huesos Humanos De Muchos cuerpos Que fueron encontrados En el Real Felipe Probablemente Asociados A la capilla Del Real Felipe Y justamente Cuando estamos entrando Por lo profundo Y sobre todo Por el tema De lo grueso De las paredes coloniales La señal Se cortó Temporalmente Pero parece Que ya la hemos recuperado ¿No es cierto? La hemos recuperado Ahí vamos a ver Muy bien Muy bien Y ahora Tú dirás ¿Seguimos adelante? ¿Nos quedamos aquí? ¿O avanzamos Hacia el inframundo? Vamos solamente Hasta Mi querido Tony Vamos solamente Hasta la mitad De la escalera Ya, ok Muy bien Dentro ¿Cómo se llama? Van milagritos Con turquesa Pero nosotros Nos quedamos A ver si Nuestro amigo De cámara Ahí vamos a hacer Las instrucciones Porque ustedes Pueden ver a través De Capital TV De lo que estamos hablando Y vamos a pedir nuevamente A los clientes Que entren Por favor Respiro que Muy tranquilamente Muy despacio Porque los peldaños Son muy antiguos Se nota La humedad De siglos Que está ahí Y entonces Quiero que avancen Poco a poco ¿No es cierto? Muy bien Estamos todavía al aire ¿No es cierto? No hay Sí No hay interrupción De la señal Entonces Perfecto Seguimos adelante Entonces Queridos amigos Ustedes saben Esta es una transmisión Estamos transmitiendo En vivo y en directo Desde La zona del Real Felipe Y estamos entrando Bajando Varios pisos Bueno No varios pisos En realidad Bajando esta escalera Hace unos metros Hacia abajo En donde está Ya Están ubicándose Equipos de producción Y también Las videntes Y el señor historiador Así que Seguimos avanzando ¿No es cierto? Este momento Estamos con la señal Vamos a ver Si la señal aguanta Bajar En esta zona Muy bien Y entonces Sí Estamos hasta esta zona Estamos muy bien Y bien Queridos amigos Lo que quiero describir Es la sensación Del Encerrado De humedad ¿No es cierto? De Que Es una especie De una suerte De calor Que Que agobia Y definitivamente Con estas Estas Construcciones En ladrillo Que con el tiempo Están enmohecidas Estamos rodeados De un ambiente De oscuridad De humedad De moho Y justamente Ahí está con nosotros Más adelante Está Milagros Alvarez Y turquesa Y turquesa Con los cuales Vamos a Muy bien A ver Estamos ahí Muy bien A ver Muy bien Muy bien Muy bien Bien Queridos amigos Estamos ahí En vivo En directo Y muy bien Entonces estamos acá Vamos a conversar Con Milagros Alvarez Y turquesa Milagros Nuevamente Bueno Estás ahora Estamos aquí En esta En este En este Hoy oscuro En esta zona Que está debajo Del Real Felipe Y cuáles eran Tus primeras Percepciones Antony Acá se siente Se percibe Mucho sufrimiento Y la temperatura Si te das cuenta Acá comienza a calentar Es como que Estuviéramos nosotros Encaxulados En una especie De sauna Esto sucede Cuando hay Muchas entidades Almas Seres Atrapados Acá también se percibe Lo que es mucho sufrimiento No hace falta Ser psíquico Evidente O las personas Que nos están viendo En las redes Para que se den cuenta Que este es un lugar De apariencia Pero que también Estas personas Estos seres En la forma Como están Encaxulados No encuentran El descanso No encuentran Ok Bueno Y vamos a recibir También Las percepciones ¿Es cierto? De la otra evidente Que esta noche Nos acompaña Turquesa Bien Turquesa Bueno En realidad Tú eres un poco Más joven Pero igual Cuéntanos ¿Qué es lo que se percibe Aquí? Claro Número uno Desesperación Desesperación Acá como pueden ver La temperatura Está bien Bien elevada Y también No necesitamos ser Psíquicos O videntes Para darnos cuenta A percepción De que acá Hay muchas almas Atrapadas Puedo percibir Que piden ayuda Desesperados Hasta he sentido Hasta he sentido Que me han tocado Las piernas También puedo percibir También puedo percibir Que están Como arrastrándose Tienen sed Agua Mucha agua Me gustaría Que acá Antes de irnos Podríamos dejar Una botella Con agua O un vaso Con agua Un baldecito Con agua Porque si Este Están acá Están acá Son muchos Atrapados Son muchos ¿Podrían determinar Qué cantidad Por ejemplo ¿Es posible eso O no? Sí, claro Claro Yo percibo Muchas personas Acá Varones Veo gente Tociendo Percibo gente Desnutrida Están Como que Con los hombros Puntiagudos Desesperados Se arrastran No saben Cómo pedir ayuda Pero lamentablemente Están acá atrapados Y acá siguen Bueno Si nos pueden seguir También a través De Capital TV Verán las cámaras Que detrás De nuestras videntes Hay un repositorio De huesos En los que se distinguen Tibias Cráneos humanos Se ven Todo mezclado Lamentablemente Con el paso Del tiempo Y de los siglos No se supo A quienes pertenecían Estos restos humanos Y por lo tanto De manera desordenada No hubo otra manera Que depositarlos En este osario Ahora Estamos con Milagros Albarracín Milagros ¿Tú creo que has tenido Has traído algún aparato Que en el cual Puedes hacer alguna prueba? Sí, sí Hemos traído El aparato Que no lo hemos inventado Nosotras Las personas Que nos dedicamos A este campo De lo paranormal Somos personas Que tenemos Experiencias Somos luchas En la materia Y lastimosamente Para las personas Que están en Facebook Live No escuchan Pero yo los invito A que después Antony En tu programa Escuchen Lo que son Las psicofonías Las psicofonías Para eso hemos traído Una spirit box Hemos traído Una grilla Hemos traído Un REMPOD Hemos traído Catalizadores de energía Para que puedan ver Lo que ellos Nos dicen Acá Para terminar Esta parte Antony También hay Hay jeves Hay niños Hay personas Que han estado Encerradas Acá con hambre Y luego Los han sacado Es como que Lo han estado Cambiando 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 Y después Ya lo dejaron Todo esto de acá Era un cuarto Lleno de De gente No Ya muerta Y sin embargo Es como que Los hubieran separado Los hubieran sacado Y esto es lo que Hubiera quedado Caramba Esto es lo que Hubiera quedado Esto Estos restos de acá Son de las personas Que murieron En forma trágica Peste Enfermedades Porque mientras Hacíamos nuestros estudios De campo Nosotros Con mi grupo Y con turquesa Que ahí también Tenemos ya grabaciones Que ya te voy a hacer llegar También Anthony Ahí hemos hablado Con tenientes Hemos hablado Con caballería Hemos hablado Con personas Desesperadas Que decían Que había entrado La peste Ahí ya tenemos Guardado Nuestro banco De psicofonías Entonces Vamos Si gustas Vamos a sacar Nuestra máquina Por favor Carlos Y vamos a Tener una comunicación Vamos Claro que sí Vamos a Si usted puede sacar Estos aparatos Que has traído Para ponernos En los lugares Que tú consideres Pertinentes Y ver si estos Responden A una presencia Que ante nuestros ojos Sea invisible Pero que con los aparatos De repente Los puedan captar ¿No es cierto? Entonces en este momento Tanto Milano Salvarracín Como Turquesa Han sacado Unos artilugios Electrónicos Con el cual De ellos De repente Van a tratar De hacer la posibilidad De poder captar A un tipo De mensaje O señal Vamos a ver Esta suerte De conversación Esta especie De rastreo Radial En el cual Milano Va a A realizar Algunas preguntas Aquí Del Osario Del Real Felipe Y luego Vamos a ver Si es que Se puede grabar Algunas respuestas Adelante Con la prueba Milano A ver Para explicarles A las personas Esto que tenemos acá Es una especie De parlante Que lo puede encontrar De cualquier parte Pero lo que tenemos Aquí Es un Spirit Box Que es una máquina Para poder hacer Comunicación Con los que partieron Y solamente Lo venden En Estados Unidos Y personas autorizadas Acá en el Perú Vamos a hacer las preguntas Vamos a pedir permiso Primero Porque estamos en un lugar Que no es El de nosotros Son de ellos Vamos a pedir permiso Pedimos permiso A los seres A las personas Que están aquí Atrapados En este ambiente En este tiempo Y en este plano A ver Vamos a ver Ok Muy bien Vamos a ver Ok Vamos a formular Unas preguntas ¿No es cierto? Vamos a hacer Las siguientes preguntas A ver Buenas noches Hola Buenas noches Quisiéramos saber Cuántos son Los que están Aquí presentes Tres dijo ¿No? No Seis Seis Son seis Ya Si puede poner también Los micrófonos cerca A ti Y también A ver Al parlante Para que se pueda escuchar Ok Ok Gracias Acá Hemos podido captar Que hay niños Hay Bien 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 A ver Muy bien ¿Puedo preguntar? Estamos aquí Estamos tratando ¿Cuántas entidades Hay aquí En este momento? Está bien Sí, está bien Treinta Treinta entidades Las, claro Las personas Que están aquí En este osario Es cierto Que también Hay niños Acá en el osario A ver Las personas Que se quedaron Acá atrapadas En este osario Son personas Que han estado Enfermas Que han tenido Una muerte terrible ¿Ustedes murieron Con la peste? Capital Sí 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 Me ha respondido Una mujer Acá hay mujeres También Sí Sí Hay madres Con hijos En este momento Como hemos podido Percibir Sí Entonces Las personas Que están acá En este momento Nos están escuchando ¿Ustedes desean ayuda? Capital Más Más Dijeron Hay niños Han estado hablando Sí ¿Ustedes desean agua? ¿Tienen sed? Bien Si me permite Milardo Tiene interesante Que Turquesa Puede hacer Algunas preguntas A ver Vamos a hacer Turquesa Adelante Hola Buenas ¿Qué tal? Yo soy Turquesa Pido permiso Para poder Conectarme Con ustedes Desde que yo Entré Pude percibir Que ustedes Tenían sed ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Son 30 O son 33? ¿30 O 33? Son 33 Hombres Mujeres Y niños También puedo Percibir Niñas Se sienten Solos Ok Muy bien Si me permiten Señoras Vamos a hacer En estos momentos Un corte Y regresamos Con esta Esta experiencia Paranormal Que estamos realizando Aquí En el Osario Que es el depósito De huesos humanos De Real Felipe Pausa Y ya regresamos Capital Bueno y acá Haciendo testigos De las experiencias De evidencia Que están realizando Nuestras evidencias Invitadas Milagrosa Barresín Y Turquesa Que utilizando Este aparato Que es un rastreador De radios Y de acuerdo A la teoría Entre frecuencia Y frecuencia Se escuchan Algunos sonidos Algunas palabras Algunas voces Que de alguna manera Responden A las preguntas Que hacen Las videntes Interesante La experiencia Y vamos a Seguir acá En el Osario Como digo Del Real Felipe Y luego Y trasladarnos A otros lugares Que nos dicen Que son Puntos calientes Del Real Felipe Que son El Torreón de la Reina Y el Torreón del Rey Así que ahí Nos tenemos dirigiendo Hola Soy Antonio Nichoy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima El programa número uno De la noche limeña Bien queridos amigos Estamos transmitiendo En vivo y en directo Aquí Estamos sumergidos Debajo del Real Felipe De la fortaleza del Real Felipe En una suerte De un mundo De un inframundo En el cual Hemos bajado Una escalera De piedra Muy vieja Rodeado de Mugo De humedad De oscuridad Para ofrecerles a ustedes Esta experiencia De que ustedes vivan con nosotros Esta experiencia De investigación paranormal Abajo nos espera Justamente Nuestra evidente Invitada esta noche Zing y turquesa Debo decirles Queridos amigos Que sería interesante En esta fresca noche De verano Que para nosotros Es agobiante Porque estamos metidos Aquí en esta suerte De hoy oscuro Que ustedes puedan hacer Lo que les quiero decir Que apaguen las luces Prendan sus velas Escuchen el programa Conjuntamente De repente Por si acaso Miren debajo de la cama Dentro del ropero Debajo de la escalera Porque Y si escuchan Algo paranormal No creo que venga De acá De los arios De huesos Del Real Felipe Porque nunca Pero nunca Estamos completamente Solos En este momento Estamos A través de las imágenes De Capital TV Estamos dirigiéndonos En la parte más profunda Donde están En estos momentos Tanto Milano Salvarracín Como Turquesa Que son las videntes Invitadas Y que están haciendo Una experiencia De contacto Paranormal Utilizando tanto Su poder de evidencia Como estos pequeños Aparatos Que realizan Este barrido De frecuencias Radiales Y ante las preguntas Que realizan Las videntes Se escucha Aparentemente Unas respuestas Dije Milagros Cuento Hasta el momento ¿Cuál es la información Que te han dado? Justamente La información Que me han dado Las entidades Que están atrapadas Aquí Son personas Que hay madres Hay hijos Hay personas Que están enfermas Hay personas Que aparte Que adolecen Dolencias físicas No entienden No entienden Que todavía Están muertas Ellos siguen Padeciendo Siguen teniendo sed Se siente acá El sentimiento De opresión Se siente la tristeza Se siente la desesperación Ellos también Sienten Y invito A las personas Que están Viéndonos A través de las redes Que vengan Cualquier día Común Y corriente Vengan Cojan su celular Y traten De hacer conexión Porque todos Los que estamos presentes Y las personas Que nos están viendo También tienen el don Esto no es Para que se rían O para que se burlen Para los incrédulos Vengan Con todo respeto Y van a sentir Desde que entra Cualquier persona Que está acá Con nosotros En el Osario Se siente la tristeza Se siente la desesperación Y se siente Para terminar El calor La temperatura La opresión Y la pena Milagros Te dieron Una cifra ¿No? De personas O de entidades Que están ahí Que nos dijeron Como treinta y tres Mira Y justamente Antony El treinta y tres Es tu número cabalístico Treinta y tres Antony Treinta y tres Me corrigieron Porque dijimos Treinta Treinta y tres Dijeron Bueno En todo caso Muy bien Milagros Si tú crees Que en estos minutos Que siguen Podemos seguir Un poco con la experiencia Por supuesto A través del red Podemos conseguir Más información Capital Claro que sí Podemos Muy bien Acercarnos Y conectar también Con nuestras máquinas ¿No? Para que Los televidentes Que estén viéndonos Y los oyentes Que nos escuchan También sientan Porque esto Es sentir ¿No? El que siente El que cree Es el que puede Pero las personas Que no ¿Qué se puede hacer? Bueno Claro Pero vamos a ver Entonces vamos a Seguir con esta Con esta prueba En el cual van a Utilizar ustedes Lo que se llama El red pod Que es un barrido Radial Se escuchan Ciertos murmullos Voces Y hasta respuestas Adelante Milagros A ver En estos momentos Milagros está Entrando un poco más Acercándose A los huesos Humanos Al osario Dice que Tienen que salir Porque parece Que al entrar Han perdido Conexión Temporalmente A ver Vamos a ver Si se puede retomar La conexión No Si Ok A ver Tenemos conexión Nuevamente Amigos Estamos aquí Lo que pasa Que las videntes En su afán De tener una mayor Conexión Entraron En las profundidades De este De este cuarto Oscuro De esta bóveda Oscura Que es el osario Y en ese momento Se perdió Se perdió La señal Entonces queremos A ver si ya Se ha retomado La señal ¿No es cierto? Entonces Pueden retirarse Un poquito más Hacia atrás Para poder Recuperar La señal Que tenemos Ahí vamos a ver Si recuperamos Un poco la señal Tienen que retroceder Un poco Señoras Señores Tienen que salir Un poco ¿No es cierto? Y de esa manera Puedan recuperar Nuevamente la señal Lo que pasa amigos Que el cuadro Es francamente Impresionante En medio De las tinieblas Es que Se está haciendo esto Hola Un ambiente Muy 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 húmedo Muy caliente Y muy lúcubre Ya parece que Recuperaron la señal Entonces voy a pedir Nuevamente A Milagros Que reinicien Las pruebas Que están haciendo Con Red Pod Adelante Milagros Y tu que esa Hola ¿Hay una presencia De hombre alto Detrás de Milagros Albarracín? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Hola Fran Caballero Fran Caballero Fran Caballero ¿Te llamas? Así es Hola Fran Caballero Has estado acá Detrás de Milagros Albarracín ¿Cierto? Parado Fran No Dijo no Qué asco Pero también También Capital También siento Que están Detrás de mí Mujeres ¿Cierto? Sí Puede comunicarse Una mujer Conmigo Una dama ¿Cuál es tu nombre? ¿Me puedes decir Tu nombre? Flor Flor No puedes hablar Flor Estás 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 en mi lado Izquierdo ¿Verdad? Sí Estás acá Flor ¿Cuántos años Tienes Flor? Flor ¿Cuántos años Tienes? ¿No puedes hablar? ¿No puedes hablar? Tienes Correcto ¿Quién desea hablar? ¿Quién puede acercarse a hablar conmigo? ¿Cuántos hay acá? ¿Treinta y tres? ¿Desean luz? ¿Desean luz? ¿Desean oración? ¿Desean luz? ¿Desean oración? Antes de salir Vamos a hacer una oración Para ustedes Creo Perfecto ¿Algún mensaje Que quieran transmitir? ¿Cuál? ¿Algún mensaje Que ustedes quisieran transmitir? Capital ¿Quieren que nos retiremos? ¿Desean que nos retiremos? Si gustan ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Allá En el otro plano ¿Es de día o es de noche? ¿Dos de la tarde? ¿Cuatro? ¿Cuatro de la tarde? Muy bien Capital Turquesa Voy a pedir A ver Para cerrar esta parte De esta interesante experiencia Que Milagros También formule Las últimas preguntas ¿Ok? Milagros A ver Si puedes poner Últimas preguntas De esta experiencia Que estamos realizando En el Osario Del Real Felipe Adelante Milagros Hola He sentido Había un hombre parado Hace un rato Un hombre alto Lo voy a explicar Ok Las personas Que estaban Hace un rato Que eran 33 Ahorita ya no se encuentran ¿Cierto? ¿Tú puedes hablar? Sí ¿Cómo te llamas? Jorge ¿Jorge? ¿Cuántos años tienes Jorge? ¿Tienes ¿Tienes 23 años? Jorge ¿Tienes 23 años? Jorge ¿Deseas luz? Milagros Jorge Gracias Por el cariño ¿Deseas que te recemos? Jorge ¿Tú me estás tocando La cabeza? Sí ¿Me estás tocando Tú O una chica Que está Atrás de mí? ¿Qué tal? No Ven Es Mujer Bueno La mujer Que está Atrás de mí Tiene el pelo largo Es la que Cuando comenzamos A hacer un estudio De campo Estaba en el jardín De afuera ¿Cierto? Muy bien Milagros Turqueses ¿Me estás escuchando? Sí En este momento Vamos a salir De esta fuerza profunda Vamos a empezar a salir Y voy a ir haciendo La despedida respectiva Con las entidades Que estuvieran ustedes En conexión Gracias Que Dios me los bendiga Que vayan por la luz Y que estén bien En el plano Donde quiera que estén A una vieja Amén Capital Bueno Muy bien Muy bien Voy a pedir entonces A todo el equipo Que puedas ir Emergiendo a la luz O emergiendo a la superficie ¿No es cierto? Con mucho cuidado Por favor Porque la zona Definitivamente Es un poco escabrosa Es un poco Capitaños De esta escalera Tan antigua Así que voy a pedir Por favor Que vayan saliendo Poco a poco ¿Verdad? Poco a poco Muy bien Vayan saliendo De Rosario Está saliendo Acá todo el equipo De producción Las cámaras Rosario Perdón Milagros Albaracín Y Turquesa ¿No es cierto? Así que vayan saliendo Por favor Vamos saliendo De esta zona También Muy bien Ok Muy bien Vamos a esperarnos aquí A todo el equipo Vamos a esperar A que salgan ¿No es cierto? Muy bien A ver Voy a pedir acá A Milagros Y a Turquesa Que se acerquen aquí Por favor Para hacer el resumen De lo que han podido ver O sentir O percibir Esta noche A ver Vamos a ver Despacio O más Han estado En una zona oscura Sería a la luz Como que la deslumbra Con la luz Que tenemos en las cámaras Muy bien Bueno Milagros En resumen ¿Qué es lo que se ha percibido En esta zona de Rosario? Ante todo Mucho dolor Mucha energía Acumulada Es increíble Como personas Que están Para nuestro mundo Material muerto Para el mundo etérico Están vivos Pero sin embargo Se percibe La vibración Se percibe Vida Vida En esos restos Que están abajo Tanto es así Que ahorita Cuando estábamos Cerrando La transmisión Porque nos quedamos Con un minuto Rezando Uno dijo Que no nos vayamos Porque se iba a perder No se vayan No se vayan Porque me pierdo Era un señor mayor Eso es lo que tú Escuchaste Por supuesto Vamos a ver si está En la psicofonía Porque justamente Seguíamos grabando Cuando ustedes subieron Ahí tenemos las cámaras De Capital Que ha grabado Y luego Hemos tomado fotos Y hemos rezado Le hemos agradecido Y hemos subido contigo Pero de verdad Nos da una sensación De pena No nos da para nada Una sensación de miedo Es una sensación De dolor Ellos transmiten Y te comparten Lo que han sentido Y lo que siguen sintiendo Eso es lo que he podido percibir Muy bien En tu caso turquesa ¿Cuáles son tus impresiones? Claro Mis impresiones Gente que está enferma Gente que está deshidratada Gente que está encerrada Que están atrapados Y necesitan liberarse Necesitan encontrar la luz Se quedan ahí atrapados No salen Están en el otro plano dimensional Y da mucha pena Mucho dolor Como hemos podido presenciar Se han quedado Pero yo siento Que cuando hemos entrado Y hemos estado Nosotros afuera Haciendo un estudio de campo Nos ha seguido también Una dama Una mujer blanca alta Ah caramba Y esta mujer blanca Se ha podido manifestar ¿Está aquí con nosotros? Se ha podido manifestar ¿Usted la sienten aquí A estos momentos? En forma intermitente Ahorita no Pero estuvo abajo Estuvo por el parque Es más Hemos estado nosotros Con chicos que están acá Con los soldaditos Que nos han contado Tantas historias Y ellos mismos han grabado Ellos han grabado Lo que nosotros también hemos hecho Hemos conectado Se ha escuchado La mujer La mujer de acá también Que ha estado acá presente Que fue la que me tocó la cabeza Porque pregunté Y respondieron al unísono Que sí También hemos percibido La voz que me dijo Milagritos Entonces son personas Son personas que están atrapados acá Y siguen aquí Esta dama Que hemos podido ver Para ahí Yo te aseguro Que más tarde En la siguiente transmisión Que tú hagas Van a aparecer Y los chicos Que también están esperando Su turno También van a hacer Ella se está haciendo presente Porque necesita también ayuda Y es hora Que ella pueda trascender No trasciende la mujer ¿Esa mujer ¿Quién puede ser? Es una especie de novia Es una especie de novia Triste ¿No? Que deambula No anda en grupo Ella No anda en grupo Ella deambula Por toda la fortaleza ¿No? Y es la persona Que desde que estábamos ahí Nosotros grabando Se apareció Atrás de mí Luego Luego me ha estado observando Como yo he estado haciendo El estudio de campo Luego con los soldaditos también Luego también en el baño Que hay bastante Actividad paranormal En ese baño Es increíble ¿En cuál baño? En el baño de varones Los mismos soldaditos Nos han dicho Que es desesperado Y hemos escuchado gritos ¿En cuál baño Sintieron agresía paranormal? De varones Claro ¿El baño de dónde? De varones ¿De varones? Sí Hay muchos niños ¿Será porque más temprano Se cortaron el agua? De repente puede ser Pero sí hay bastantes Almas de niños Hemos hablado con señoras mayores Hemos hablado con mayores Entonces aquí Con tenientes Y se escuchaba El redoblar de tambores Porque eso también Nosotros lo hemos grabado Imagínate Ahora Marchando Ahora Este Ahora Milagros El tema aquí Es de que Ustedes mencionan Que vieron a una muchacha De blanco ¿No es cierto? Estaba aquí Delgada Delgada Podría ser Porque estaba en su guardia El problema que tenía Que esta mujer No tenía rostro Y bueno Parece que tuvo Un problema Tuvieron que traer A una ambulancia Y curiosamente En casi casi La misma zona Es que tú también Estás percibiendo Este personaje Que esta mujer Que esta mujer Ella deambula Ella deambula Es una mujer Delgadísima Lánguida No se le Vilumbra el rostro Porque ha estado Cierta distancia Pero es Ella es muy etérica ¿No? O sea No se le ve Físicamente Con la ropa Pero se le ve En forma fantasmal En forma espectral Y ella es la que ha estado Hace un rato Y es juguetona Es juguetona A ella le gusta asustar Le gusta fastidiar Pero no es mala Es mala Es una persona que sufre Pero que sin embargo Ya se acostumbró A estar Aquí en la fortaleza Ya se acostumbró A cohabitar Con las demás entidades Que están aquí Pues ¿No? Ya Muy bien Muy bien En este momento Muchas gracias Milagros Tuquesa Acompáñenos Por favor De todas maneras Porque el primer punto Es justamente Lo que ustedes están viendo A mi espalda Que es el Torreón del Rey Lugar en el cual También se ha hablado Hace que hay muchas Mucha prensa paranormal Y justamente Para hablar del tema Está con nosotros aquí Don Roberto Mendoza Que es El historiador del ejército Con el cual vamos a dirigirnos Hacia el Torreón del Rey Para que nos explique El contexto histórico Del lugar a donde estamos yendo Don Roberto El Torreón del Rey Dentro del contexto De El Real Felipe ¿Qué papel tiene? Ese es el papel principal Porque Es El que domina Tanto El camino real Hacia Lima Como la Bahía del Callao Ajá O sea Parece que se ve más Imponente ¿No? Más imponente Que sí es cierto Fuera de eso es También tiene sus Lugares de reclusión Sí Y quiere mucha O sea Desde acá Donde se divisaban Los barcos que venían ¿No? De fuera también Ok Ahora Cuando He estado escuchando el comentario Cuando se habla de La parte De los baños La parte de atrás Sí Ok Se habla de niños De mujeres Es porque Esa es la puerta del perdón La puerta del perdón Ah la puerta del perdón La puerta del perdón Está ahí Que es lo que usted comentó Que era el lugar Donde salían las mujeres Que eran las mujeres Que eran las mujeres Que eran las mujeres Los ancianos Claro Las que pedían O sea Las que querían salir Porque Hay una Hay una versión patriota ¿No? Sí Las patriotas le decían a las mujeres Vénganse a Lima Porque La patria Les da color Y comida Y las engorda ¿Por qué? ¿Cómo que le da color? No entiendo Porque estaban en familia Estaban todas Más válidas Por no comer Entonces Si no comían Se volvían más rosaditas Y no se volvían nada Entonces Por eso es que Salían por ahí Salían con Con personas adultas Salían con niños Y les comenté En una oportunidad Que hay un sector De ellas Hay un grupo de ellas Que mueren ahí En esa zona Claro Que tampoco No son admitidas Por los patriotas Si hacen las documentaciones Que tampoco No son admitidas Tampoco pueden regresar Porque A los patriotas Les convenía Que aquí haya más cantidad De gente Para que la comida Se acabase Se acabase más rápido Claro Pero Patriotas se dan cuenta Que es algo Que ya no se puede tolerar Y les permiten Llegar a las filas Patriotas Ok Bueno en este momento Queridos amigos Estamos acercándonos Al Torreón del Rey Que como bien dice El historiador Es una construcción imponente Que es una suerte De zona más alta Del Real Felipe En el cual Podría tener Un uso De ser un observatorio De ser Que dominaba Toda la zona Marítima Claro Es la bahía La bahía La bahía La bahía del Callao Y el camino real Recordemos que Las principales avenidas De Lima Están basadas En los caminos reales ¿Qué es el camino real? ¿Qué son los caminos reales? Los caminos Los caminos del Inca Realmente son los antiguos Caminos incaicos Porque miren Pero les digo En el imperio incaico Los principales constructores De caminos eran los huari Del imperio huari Claro Y los incas Acondicionan esos caminos Para sus ejércitos Ahora Esos caminos Son utilizados En el tiempo del Virreinato Por los españoles Ok Por eso son llamados Caminos reales Ok Muy bien O sea ese es el camino real Hacia Lima Hacia Lima Pero también Lo otro importante De la fortaleza Es que también Ya hablamos del combate El 1 de mayo Pero también Con el conflicto Con el país del sur En el año 1880 En septiembre La escuadra bloqueadora Se pone en la zona De la bahía Y nosotros de acá También nos aprestamos Antes de las maniobras Antes De repente Algunos desembarques Que sean los Muy bien ¿Qué nos espera El torreón del rey? ¿Hay igual calabozo Como el torreón de la reina? ¿Cuál es la diferencia? Hay un sector Lo que sucede Es que más específicamente Mejor dicho Y el torreón de la reina Sirvió más Sirvió como cárcel Mientras que el torreón del rey Era más como una zona De vigías De observación Sí Y también Pero también como cárcel Pero lo principal ha sido allá Muy bien Muy bien Estamos acá con el historiador Del ejército Y también vamos a conversar Con Giancarlo Ravena Que también ha estado realizando Investigaciones En toda la zona Giancarlo Tú que presentes al grupo De investigación Contacto TV Hemos estado convidentes O hasta pasamos contigo Que eres un poco Digamos Utiliza más El tema de la tecnología ¿Has realizado unas pruebas En qué partes? ¿También en el torreón del rey? Hemos estado en las dos torres Obviamente la torre de la reina Es la más cargada Hemos grabado Definitivamente Todo el mundo habla Que el torreón de la reina Es el lugar En todas nuestras investigaciones El sitio donde siempre Hemos captado cosas Es en la torre de la reina ¿No? Ahora Esta torre no tiene nada Que envidiar ¿Vamos a ir avanzando? No, giremos Ah, giremos Ya Ok, muy bien Vamos a ponerlo Por este lado, por favor ¿Me permite sacar? Ok Ahí está Ahí Ahí estamos bien Sí, dime Dime Ya que acá se escuchan Bastantes ruidos Pasos Acá mayormente Sientes que te siguen ¿No? Pasos que te Caminan atrás tú Y cuando volteas No hay nadie ¿Has logrado captar Algo de esto? Sí En otras investigaciones Pero el día de hoy Hemos captado Una foto O sea, hemos estado Grabando un video Y hemos logrado ver Una sombra ¿No? Una sombra rara Una sombra ¿En dónde? En el Torrón de la Reina En el Torrón de la Reina ¿No? Y hemos grabado Un sonido un poco raro ¿No? Como un rasguño Un rasguño Un rasguño Muy bien Muy bien Entonces Vamos a ir tras el corte Tras el corte Vamos a seguir con las historias Aquí en Real Felipe Estamos en el Torrón del Rey Y luego Lógicamente Vamos a terminar En el lugar Que todos señalan Como que es el epicentro Del terror Aquí en Real Felipe Acompáñenos Síganos A que juntos Entremos Al Torrón de la Reina Ya regresamos Al Torrón de la Reina Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital La Radio de Lima Bien Queridos amigos Estamos aquí En esta transmisión En vivo Y en directo Minuto a minuto Segundo a segundo Aquí en unos lugares Más paranormales de Lima La fortaleza Del Real Felipe Estamos justamente Detrás de nosotros Ustedes pueden ver A través de Capital TV El Torrón del Rey Y justamente Estamos con Gianfranco Ravena Él es del grupo De investigación Contado TV Que ha estado De temprano Y también Otras oportunidades Como no También ha estado En las investigaciones Bueno Que les cuentan Hemos estado acá Haciendo programas Ya desde el año 2010 En el último programa Que yo hice Fue hace como 6 años Pero bueno Y siempre Lo mismo a constante Lo mismo fenómeno Lo mismo lugares Y bueno Gianfranco Me dice que Ha recopilado Algunas historias Giancarlo Giancarlo Algunas historias Con respecto A la presidencia Paranormal En el Real Felipe Así es Está la historia Del año pasado De un soldado Que vino Estaba discutiendo Con su novia Nos cuentan Y que de la nada Él vio Una mujer Que lo estaba acosando O sea Que lo quería acoger Él estaba con su novia No Estaba conversando Con el novia por teléfono Ah Conversando Discutiendo Y bueno Cuando uno conversa Se va metiendo No sabes Es por donde andas Lógico Y llegó un punto Donde él dice Que comenzó a ver Una mujer Que lo estaba acosando Una mujer Una mujer A él lo buscaron Porque obviamente Acá los soldados Comienzan a gritar A poder ver Donde están cada uno Haciendo su guardia Y cuando él dejó De responder Fue cuando lo buscaron Y lo encontraron Con espuma en la boca Con espuma en la boca Desmayado Lo llevaron Sí O sea Él es una historia Que saben todos aquí O sea Y bueno La manejan con bastante cautela ¿No? La reserva propia del ejército La torre de la reina Es un sitio Bastante cargado Disculpa que interrumpa Y al final Lo encontraron A ese soldado ¿Y qué cosa había pasado? ¿Por qué le había puesto así? Él dice Él manifiesta Que vio una mujer Sin ojos Ojos negros Sin ojos Sin ojos negros Vestida de blanco Ya la conocen Es una mujer Que se desplaza por acá Por las dos torres Mayormente aparece En la torre de la reina Y bueno La han visto algunas personas Y sobre todo Este soldado Que salió mal ¿No? O sea Se pegó el susto De su vida No, definitivamente Ahora Eso estaba muy pegado Ese evento ocurrió Muy pegado Al torreón de la reina Dentro del torreón de la reina Dentro del torreón de la reina Lo encontraron Dentro de las celdas Guau Pero ¿Qué haces ahí adentro A oscuras? O sea Algo le habrá pasado Sumamente fuerte Lo que hemos tenido oportunidad Amigos De visitar el torreón de la reina Francamente Es un lugar Ominoso Un lugar Lúgubre Esta suerte de laberinto En el cual Hay una especie De pasillos De piedra Muy altos Abobedados Y en los cuales Uno siente Una sensación De que no va a salir de ahí Que no va a escapar Al fondo O sea Abajo de toda La reina Hay un pozo Al pozo Claro Y en ese pozo Nosotros En una de nuestras investigaciones Escuchamos un suspiro Bastante claro Que nos asustó bastante Claro Pasan ruidos Pasos Gente que te sigue Es bien cargado El de allá Muy bien Ahora Me contabas Que hay otras historias Que también se hablan aquí En esta zona Del Real Felipe No solamente En esta En que tú has estado aquí De temprano Sino en otras oportunidades Que han realizado Investigaciones Hay historias Bueno Nos cuentan Que en la casa del gobernador Que está al otro extremo Bueno Han muerto niños Anteriormente Inclusive ese lugar Era para Colgar a las personas De manera pública Es un sitio cargado Muy cargado En el suelo De ahí De la casa del gobernador Pueden Si ven En algunos sectores Hay pisadas de niños Pisadas de niños Es una cosa impresionante Y bueno Pues una vez Nosotros dejamos Una de nuestras grabaciones Una pelota Toda una noche Ahí Y bueno A la hora de ver la edición Pudimos ver que la pelota Se movía de una forma Súper errática Con unos caramelos Que también se suspendían Un poco en el aire Era entendido Como una especie De una De un bocado Un anzuelo Para niños Era como una ofrenda Sabíamos Sabíamos que habían muerto varios Y bueno Es común poder Llevarles caramelos Cosas como Para que puedan manifestarse Y en esta ocasión Pues fue clarísimo El movimiento de la pelota O sea Nos dejó sin palabras Hemos grabado también Unas psicofonías increíbles Acá en el Ralph En la Torre de la Reina Sí ¿Qué lograron grabar? ¿Qué frases del más allá Podrán captar? Grabamos Sirenas de barcos Sirenas de barcos La Torre de la Reina Se encontraba cerrada Nosotros estábamos en otra área Nunca escuchamos las sirenas Grabamos el sonido De un grito De No puedo identificar Si es de un humano Ah Sí Recordamos que lo pasaste Un día En nuestro programa Que era como una especie De rugido Era un rugido Pero bastante Poderoso Y fue casi Más o menos A la hora muerta Ese sonido ¿A las 3 de la mañana? Exacto Más o menos por ahí Ya Capital Sonidos de golpes De fierros Como si estuvieran golpeando Los barrotes Los presos Sonidos bastante interesantes Psicofonías bastante Claras Ok Yo te cuento Giancarlo Que en el año 2010 más o menos Hicimos un programa Justamente Viaje a otra dimensión Fue el primer programa Que transmitimos Desde aquel Real Felipe Y nos transmitimos Desde el techo De la Torre de la Reina Es claro Hay una superficie Onde puede subir Y todo Sí, claro Ok Y lo que pasó Fue que estábamos En esa época Con mi productor Que era Germán Enríquez Estaban con una Una vidente Venezolana Estamos con todo el equipo Y estamos transmitiendo Sería ya Casi finalizando Porque en esa época Pues nos transmitimos Los sábados y domingos Y de repente Sonó en el pasadizo Un Un golpe Es como si Alguien hubiera tirado Un montón de cuadernos Al suelo Pero con fuerza Uno de los chicos De producción Salió corriendo A ver al lugar A ver qué pasaba Y no encontró nada Pero todos sentimos Un sonido estruendoso Que hubiera ocurrido En el pasadizo No encontraron El origen del sonido ¿Dónde había pasado? No, porque uno de los chicos De producción fue corriendo Uno tenía miedo Él fue corriendo Hacia allá Hacia el lugar Que era uno de los pasadizos Estos largos pasadizos Y una cuerva Y sonó Y no encontró nada Anthony, no hay nada Increíble Y eso fue en la Torre de la Reina En la Torre de la Reina Nuevamente Al cual en este momento Nos estamos dirigiendo Exacto Ahorita nosotros Hemos venido un poco antes Como tú sabes Y hemos estado haciendo Unas pruebas con Entelequia Ya Con el grupo Entelequia Con el grupo Entelequia Que ellos también Se dedican A ver los fenómenos paranormales Y bueno Nos encontramos José y yo Dentro de las cárceles Completamente solos Dentro de la Torre Ok Y hemos estado grabando Y bueno En el video Que fácil te lo llevo mañana Para que lo evalúen Sí, claro Porque el día de mañana Quiero que sepan Que va a estar con nosotros También Capital Va a estar Turquesa Va a estar también El equipo Tanto de Entelequia El grupo Entelequia Como el grupo Contado TV Para hacer un resumen De todo lo que Toda la investigación Que esta noche Vamos a Han captado Hay material pues Y Giancarlo Que justamente No lo ha revisado Yo también he puesto Mi propia grabadora digital Y todo ese material Lo vamos a Previa revisión Lo vamos a tener Para ustedes el día de mañana Así que no se pierdan El programa De mañana Cuando hagamos la segunda parte De lo que descubramos Esta noche Va a estar muy interesante Y bueno Sí Sí me contabas Este Giancarlo Y logramos registrar Parece una sombra Asolapada Que nos estaba como que viendo O sea Hemos grabado Un movimiento de algo Que nos estaba viendo A través de Una de las ventanas Con barrotes Y se graba Y se ve perfectamente En la cámara Es algo súper extraño Y de verdad Nos asustamos Se ven nuestras reacciones Ahí Porque no había nadie En la torre Ok Bueno Hay una propuesta Pero habría que ver Si el ejército lo permite De ver la posibilidad De pasar Una noche Encerrados En el torreón De la De la reina O sea Entramos ahí Como que vuelve 10 de la noche Que cierren Que cierren las rejas Con candados Y que al día Al día siguiente Nos recuerdan A las 6 de la De la mañana Pues es una propuesta Que se me ha ocurrido Y bueno No sé Si de repente Te sumas A esta Loca iniciativa Por supuesto O sea Yo el primero En poder Quedarme acá Una noche Me encanta El Real Felipe El lugar es hermoso Y de noche misterioso Muy aparte De todo Queridos amigos El Real Felipe Es cierto Que es La construcción militar Más grande Hecha por La corona española En América Con esta Cerca de 70 mil metros cuadrados Con esta construcción Que resiste Tsunamis Con estos 1500 metros Del perímetro Y el museo El museo que tenemos Del ejército Hace un encanto Venir aquí Es un pedazo De nuestra historia Que como no Debería ser rescatado Y justamente En ese sentido Agradecer Capital Bueno A las autoridades Del ejército Que nos han permitido Estar realizando Este programa Estamos Con José Boy Que es el miembro De otro grupo De investigación En Telequia Que esta noche Nos ha acompañado Hola José Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal Anthony? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación Bueno Mientras han ido Transcurriendo los programas Nosotros hemos estado Haciendo investigación Dentro del torneo De la reina Hemos estado con Giancarlo Con Renato Con los chicos De Telequia Con Luis Con Mariela Y hemos Grabado algo Bastante interesante Y Giancarlo justo ha dado Una pequeña Previa De esto Ya la previa Para mí Lo que Me da impresión Es esto A ver Nos metimos A las mazmorras Nos quedamos Completamente Solos a oscuras Intentamos hacer Una prueba De psicofonías Y yo lo que intenté Primero era Calibrar la spirit box Para que todo pueda verse Y escucharse bien Ok lo calibraste Y Giancarlo lo que hacía Era grabar con el celular Con el flash prendido En un momento Giancarlo hace un paneo Hacia arriba Hacia una de las ventanas Que vamos a ver En unos momentos Y Giancarlo da un grito Hacia a mí Sí por supuesto Fue un grito Te asustaste Giancarlo Fue un grito de susto A mí también me dejó asustado ¿Por qué? Porque me gritó Delante de mí Por supuesto Y me dijo José José Mira Mira lo que ha pasado Y yo Yo ya sabía Que me tenía registrado Claro O sea lo registraron En las cámaras Lo grabó en la cámara Sí Y él Me pasó su celular No quería verlo él Hasta que yo Dijo lo que interesa José Pero en estos momentos Estamos acercando Cada vez más A lo que yo llamo El epicentro del terror Aquí en el Real Felipe Que es el torreón de la reina Sigue adelante José Boy Sí bueno Entonces Yo reviso la grabación Y veo una cabeza Asomándose por la ventana Una cabeza Así es Asomándose por dónde Por la ventana Por la ventana Entonces lo primero Es apelar a la lógica Y a la calma Ya Yo dije seguramente Es la sombra De uno de mis equipos Ya Que a través de la linterna Se ha reflejado Cuando hemos hecho un zoom Sí Hemos visto una cabeza Una cabeza Con ojos Ya Ahora Ahora Lo que quiero Amigos en este momento Describir Para los amigos De Capital De Capital Real de Capital Es que estamos Atravesando Un puente Un añoso Y antiguo puente Sobre una de las fosas Que rodean El torreón de la reina Es la única Es la única entrada Vamos a pensar De que si este puente Se cae Nos quedaremos Encerrados En el torreón de la reina El recinto principal Era atacado La gente se metía acá Y se trincheraba Continuaban las batallas Acá adentro Soportar Claro Claro que si Bueno Estamos aquí En el Acá nos quedamos Amigos Tenemos un tema Técnico De que Vamos a aducir Vamos a aducir Que es Por lo grueso De los muros coloniales Con el cual Han sido hechas El torreón de la reina Pero nosotros Estamos intentando De temprano Entrar Al laberinto De calabozos Que hay dentro El torreón de la reina Y las señales Se pierden Las señales No Se apagan Entonces Estamos aquí En el pie Del torreón de la reina Estamos aquí Por este puente Que está sobre El cachazo Procúbido Y Vamos a intentar Ver hasta dónde Podemos entrar Sin perder la señal Estamos acá Todos se han escuchado ¿Verdad? Sí Aquí estamos Vamos a intentar ver Hasta dónde podemos entrar Con las cámaras De Capitán TV Estamos entrando En el torreón de la reina Perdón Un grito Capitán ¿Han gritado? Algo ha pasado Que toda la gente Está mirando Hacia Hacia afuera ¿Qué es lo que ha pasado? Un grito De una mujer A ver ¿Todo bien? Vamos a ver Hay varias personas De producción Que están Asomándose En el exterior Del torreón de la reina Están mirando hacia abajo Han escuchado El grito De una mujer De una niña A ver Estamos acá Con Antonio Arevalo Hola Toño ¿Qué tal? ¿Qué colaboró en el programa? Toño ¿Qué ha pasado? Hola doctor ¿Qué tal? Hace unos minutos Hemos estado afuera Viendo cómo estaban grabando Y se escuchó Clarísimo Un grito Hemos ido con los cadetes Para ver en la zona exterior Si había alguien Está vacío ¿Por qué está toda la gente Mirando hacia el exterior? Suele Como hay un parque De repente están los niños Jugando Pasó un accidente Pero no hay nadie No hay nadie Ah no Pero entonces Quiere decir que El sonido del grito De la niña Ha partido del parque No Hemos ido al parque Por inercia Porque obviamente Y no hay nada Acá ¿Se escuchó? ¿Está dentro del interior Del 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 Felipe? Los cadetes La gente Parte del staff En Telequia Hemos escuchado Claro Un grito Estamos acá acá también ¿Cuál tu nombre? Luis Ustamante Luis Ustamante ¿Qué ha pasado? No, sí doctor Ahorita A la hora que han estado Ingresando ustedes Se ha escuchado el grito De una niña Bueno, han esperado Un grito Como de una niña Que se lanzaba Bueno, a mí me da esa impresión ¿No? Como si alguien Se hubiera lanzado Y se ha escuchado el grito De acá adentro Hacia afuera Hacia la calle Entonces ahí ha sido Donde todos han corrido Un grupo a mirar Hacia el exterior Del Real Felipe Porque al costado Hay un parque ¿No es cierto? Hay un parque Y pensábamos Que el grito Era afuera Pero el grito Ha sido de acá Exactamente de acá adentro Y ha salido para allá El tema es de que Hay muchas cámaras Que están grabando En estos momentos Supongo que alguna de ellas Habrá grabado algo El grito Porque ha sido fuerte Ha sido clarísimo Todos han me oído Ahora Estamos con las cámaras De Radio Capital Capital TV Estamos con las cámaras También de Capital Para YouTube Y creo que también tú Yancaro ¿Estás con tu celular prendido? Ahorita no Pero la cámara principal De contacto De mí está grabando También la cámara De contacto TV Alguno de ellos Ha podido grabar Este grito Ahora Una niña que grita Tan fuerte Que todo el mundo La escuchó Y que van Y no hay nada Ni nadie Extraño ¿No? Sí A ver Estamos acá Con Carla De Marketing De Capital Y que ya estaba Un poco alejada De nosotros ¿Y qué ha pasado Carla? Cuéntanos Sí, no Estaba por entrar O sea, siguiéndolos a ustedes Pero de hecho He escuchado un grito Que me ha hecho ir hasta allá ¿De quién? ¿En qué era? De una niña ¿Una niña? Exacto Grito Fuimos hasta allá Pero no se vio nada Y de ahí el grito Lo hemos sentido Para el lado de allá ¿Uno? Dos gritos O sea, el mismo Pero como que se trasladó para allá Y por eso me fui para allá Para ver, ¿no? Pero no Para allá ¿Qué cosa hay este, Carlita? Allá está la Torre del Rey ¿La Torre del Rey? Ah, ya La Casa del Gobernador Que donde dicen De que han muerto muchos niños Sí O sea, primero lo escuché por allá Y luego para allá Bueno, no Se me ha puesto la piel de gallina Porque justamente comentamos Que en la Casa del Gobernador Hay toda una historia De el fallecimiento Durante épocas pretéritas De niños y niñas Y tú has escuchado Que de esa zona Como que estaba el grito O sea, yo estaba entrando Capital Y justo me dijeron ¿Has escuchado el eco? Y yo no Pero en eso he escuchado Un grito Que me ha hecho ir hasta allá Donde los he visto a todos Que también se han trasladado para allá Ni una niña ¿No es un juego que alguien trata de hacer? No, no había nada Ahora, puede ser una niña Que puede estar jugando Aunque está ahora un poco raro Que esté jugando 10 de las 12 Casi 12 de la noche Pero digamos Tú digamos Para interpretar El grito puede ser De una niña Que esté jugando Y ha gritado El grito puede ser De una niña Que esté desesperada Como si algo La está atacando El grito puede ser De una niña Que como que está cayéndose De algún sitio ¿Cómo sentiste que era el grito? Como si estuviera cayéndose Está desesperada Cayéndose Ha sido como que O aumentándose Exacto O sea, se ha sentido Así como que a lo lejos Y se ha ido desapareciendo El Se ha ido Ha ido desapareciendo El sonido ¿No? Muy bien, muy bien Ok, bien Estamos todavía Bueno, estamos ya Llevando a la parte final Del programa Muchas gracias Carla Muchas gracias Carla de Marketing Que ella simplemente Forma parte del equipo ¿Cierto? De producción Que nos acompañó esta noche Y la verdad Que estamos un poco Preocupados De lo que ha sucedido Esto Algunas personas dicen El tema de los Armani Los fabricados Acá hay mucha gente Que participa Y ustedes simplemente Pueden interpretar Lo que está sucediendo Esta noche Que es inesperado Además ¿No? Antes de seguir Por favor Quiero un mensaje Muy importante Y agradeciendo nuevamente A las autoridades De acá De esta Prácticamente Museo Este museo Del ejército Que es el Real Felipe Invitar a los jóvenes Que tienen 18 años De edad A pertenecer a las filas Del ejército peruano Inscribiéndose En el servicio militar Voluntario De la dirección De museos Del ejército Acercándose A las instalaciones De la fortaleza Del Real Felipe Ubicada En Plaza Independencia Sin número Callao Bueno Estamos aquí Y vamos a intentar En estos minutos finales Entrar A Este A A las zonas Estos Estos túneles lúgubres De El Capital Del torreón de la reina Tratar de Sin que se pierda la señal Porque es el problema Que tenemos Que se pierda la señal Entonces vamos a acompañar Acá a Giancarlo De Sí Bueno Estamos con Hay un micro Que nos puede acompañar Muy bien Ah ya perfecto Muy bien Entonces vamos a Estamos en este momento Entrando Aquí Al torreón De la reina Un poco para que las cámaras Las cámaras Puedan enfocar Al lugar que estamos entrando Francamente Lúgubre Para la gente De que nos está escuchando Los oyentes Nos están escuchando El cable Capital Está empezando el cable Es un Pasadizo Oscuros Largos De techo Alto Abobedado Capital ¿No entiendo? El cable Este Yampol Se ha quedado El cable En la puerta Ya Aquí está A ver acá Anthony Lo que estamos Escuchando Sí Lo que estamos Escuchando Es la sesión De Spiritbox Que hemos dejado Dentro de las mazmorras Y si agudizamos Todos los oídos Vamos a escuchar Una conversación Bastante fluida Que a mí me parece Incluso una discusión Quedemos en silencio Es lo que estamos Escuchando Bueno Vente por acá Bueno Me dice que Han grabado Una discusión Fantasional Sí Lo que ocurre Es que Hemos estado Por ya carlos En la La jornada De abuelos Perdón Hasta tenemos que Hacer un poco Me dice Porque ya se pierde Capital ¿Están escuchando En estos momentos? A ver A ver Vamos a cambiar El micrófono A ver Vamos a ver ¿Escuchan ese grito? Perdón Ya ok A ver Capital Hemos escuchado Un grito No pero estamos Con el cable Con el cable largo No hay problema No Lamentablemente Tenemos que llegarnos Aquí nomás Bueno Cuéntanos Hemos entrado Con Giancarlo Más temprano Mientras todo El programa Estaba corriendo Y hemos dejado Tres equipos Una Renpot Una Spiritbox Y una grabadora De audio Que puede grabar Hasta 8 horas Lo que hemos escuchado Hace unos minutos Es un grito largo Después de la sombra Y lo que escuchamos Ahora Con la Spiritbox Es una especie De discusión Como una conversación Fluida Entre dos o más personas Hemos acercado Con Luis Con Mariela Hemos tratado de hablar Y es como que la discusión Sigue Y no nos prestan Atención a nosotros Vamos a tratar De analizar el audio Vamos a aislarlo Y vamos a ver Que se escucha en eso Así como en el tema De las luces extrañas Durante la vigilia Omni En la cual yo dije Seamos sensatos No pueden ser pescadores Con faros Que estén en el cerro Ahora te digo Repito la misma frase Seamos sensatos No podrás ser A un tipo De intrusión A ver Vamos a orar silencio Vamos a escuchar silencio Porque estamos escuchando Atención El operador Que no ponga música Acá vamos a orar silencio Y vamos a escuchar A ver Que es lo que se siente Ok A ver Lo que se escucha al fondo Este es el rarido Del Spirit Box Está sonando Y hemos dejado Una rampa Eso Me parece a mí Que es la música De fondo del programa No sé si la pueden Levantar Si la música de fondo Johnny La música de fondo del programa Lo puedes cortar Para poder captar Si cortamos algo Ok Ya está cortada Está cortada Vamos a escuchar Vamos a entrar en silencio Capital Bueno En este momento Si no se escucha nada Capital Tú me dices Claro que estamos ya Estamos ya En los minutos Y finales del programa Si es cierto Están a ocurrir Cosas muy Muy fuertes Yo siento A la espalda De nosotros Está Capital TV Se siente presencias De nosotros No podemos avanzar Eh A ver Agárrenme el micrófono Escúchame ya Ya han quitado la música Sí han quitado la música Sí Bueno No podemos avanzar Lamentablemente La A ver Yo voy a tratar Yo voy a tratar Capital 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 Lamentablemente no podemos avanzar No podemos avanzar No podemos avanzar Porque se corta A ver A ver Estamos aquí Ahora sí A ver A ver Ahora sí Bueno amigos Lamentablemente no podemos avanzar Porque entramos Y la señal se pierde Así que quiero agradecer Profundamente La sintonía que ustedes nos están dando En estos momentos Están reventando las redes Lo que ha pasado aquí El grito de la niña Esta sensación De presencia Que nos está rodeando Este grito Que todos escuchamos Como desde fondo Esta sensación De que algo hay Atrás de nosotros Y que no podemos avanzar Es desesperante Pero bueno Queridos amigos Por algo será Que no avanzamos más Por algo será De todas maneras El tema del misterio Hay que Tratarlo con mucho Respeto Quiero agradecer Profundamente A el equipo De Contacto TV En el nombre de Giancarlo Gracias Giancarlo Por estar esta noche Con nosotros Muy bien Y también a José Moira En Telequia Y sobre todo Agradecer también A todo el equipo De producción Que está aquí Todos los camarógrafos Todas las personas Que nos están apoyando A las autoridades Del museo Y del Real Felipe Que nos ha autorizado A realizar esta experiencia A Gian Paul Preciado Que ha sido el productor Que es el hombre De la orquesta De todo esto A Johnny Allá Operando A Santiago También En el Switcher Está con nosotros también Jimmy Roy Caya ¿No es cierto? Apoyándonos también En YouTube Lamentablemente Perdón Y Carlita Marketing Que bueno Carla está un poco asustada Con el grito que ha escuchado Claro, claro que sí ¿Quién está? Ah, Katia Bueno, Katita Gracias por apoyarnos Ahí en producción Allá en cabina Tenemos que cerrar El programa Lamentablemente Hay una sensación De querer ir más allá Pero por algo será Que las cuestiones técnicas No nos permiten ¿No sabemos? Sí Fuera día de programa Vamos a continuar La investigación Seguramente con Giancarlo Vamos a recoger los equipos Y vamos a analizar Lo que hemos grabado Hay una grabación Que hemos hecho Que vamos a analizarla Completamente Antes de lanzarla Porque nos parece A nosotros sumamente increíble Y hemos tratado De replicarla incluso Y así que ya mañana En todo caso Le estaremos mostrando Ya con más calma Yo le digo solamente Con sensatez ¿No será la filtración De una conversación A través de los ductos de luz? Perdón De los ductos de aire? Podría ser Pero todas las personas Están afuera El único que estábamos En ese momento Era Giancarlo y yo Y no había nadie Giancarlo para terminar Nada Sí, éramos dos personas Y mañana vamos a llevar el material Y nada Los que se quieran suscribir Al canal de Contacto TV Y de Intelequia Por favor Suscríbanse en YouTube Para más investigaciones Hacemos de todo Y el día de mañana Vamos a tener todo el material Que vamos a descubrir esta noche Yo también he puesto Mis sensores Y bueno En fin Agradecemos Damos finalización A la transmisión Justamente en un momento Que estamos en el umbral De la oscuridad En el umbral del misterio Pero bueno Será por algo Que no podemos avanzar más Gracias amigos Por acompañarnos Esta noche Impresionante No se pierdan El programa del día de mañana Que tenemos toda la información Todo el análisis De lo que esta noche Vamos a descubrir Vamos a recoger Simplemente me quiero decirles Expanda sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Nosotros aquí Seguimos investigando Hasta el día de mañana Dios mediante Chau En este momento Vamos a entrar Con el equipo de Telequia Y con el equipo De Cortado TV A la zona En la cual han sido dejados Todos los sensores Y las grabadoras Y bueno Vamos a ver que es lo que sucede Yo estoy acá también Con mi grabadora digital ¿Vas? ¿Está contigo? ¿Qué grabamos? ¿Qué grabamos? La fría se graba así A la zona A la zona A la zona La zona La zona A la zona ¿Ya? ¿Ya? ¿Y usted entramos? Sí, claro Vamos ¿Vistá? Gustavo ¿Qué? Bien, bien ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién es el tramo? Los cuatro Sí, los cuatro, los cinco. ¿Los cinco? Ya, a ver. A ver, el estado de seguridad está para la entrada de la escuela. El estado de Santiago. Santiago. El estado de Santiago. El estado de Santiago. El estado de Santiago. El estado de Santiago. Y me acuerdo que usted viste a esa niña. El estado de Santiago. Miren, miren, el grosor de esta celda. Miren, es impresionante, miren. Un rastro no puede caer. Claro, uno no puede estar echado. Tiene que estar siempre parado. Y acá en un lugar de 80 personas le traban 120. No pueden ir al baño. O sea, la gente se moría acá y le echaban cal. La gente moría y le echaban cal para evitar focos infecciosos. A ver, lo que estamos escuchando es el rastro. Es el rastro del Speedbox. Y curiosamente ya no escuchamos la conversación. O sea, hace, creo que media hora. Hasta hace media hora se escuchaba. Pero ahí hay un punto de luz. Ahí hay un punto de luz. Ahí hay un punto de luz. ¿Peguaba como las arañas? ¿Peguaba como? José, José. El barrio se silencio totalmente porque había una conversación fluida. Había una especie de distracion inclusive. Las arañas que están pegadas a la pared. Hay arañas pegadas a la pared. Hay arañas pegadas a la pared. Hay arañas pegadas para pasar. Es acá donde hemos visto algo. Se asomó. Se asomó. Una cabeza. Clarísimo. Para nosotros ha sido algo muy claro. Y hacia adelante. ¿Estás grabando? Sí. De esa zona es donde se asomó una cabeza. Esa zona que está ahí. Y ahí no había nadie. Ahora le recuerdo que acá es el suelo. Para asomarse... Para asomarse alguien ha tenido que agacharse, ¿no? Caminar. ¿Vale? Emp Individual marca. ¿Tu prensa la pieza? No. Sí. Es más alta. Partícula. ¿Cuál… Yamén. Por la hora de rebandoлones Gracias. 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 Gracias.